Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora veis el vídeo, dependiendo desde donde lo veáis, bien, estamos en esta maravillosa reserva de Esmeralde Coast, vale, la verdad que me está encantando, vamos, de las mejores reservas que han sacado últimamente, desde Silverrix o Thea Guaroa no han sacado nada igual, y como os digo, me está encantando, ya la hemos descubierto, vale, hemos cazado más o menos por casi todos los sitios, me quedan algunas cosas por descubrir, y bueno, pues vamos a ir haciéndolo, vale, y nada, pues os dejo sin más dilación con uno de los últimos vídeos, con lances bastante bonitos y animales espectaculares, y nada, vamos con ello, chicos. Bien, estamos siguiendo unas huellas de cerdo salvaje máximas, yo siempre analizo prácticamente todas las huellas que me voy encontrando, vale, y la verdad, es la primera vez que veo en esta reserva unas huellas de cerdo salvaje de peso máximo. Casi todas así buenas son hasta 161 kilos creo, y estas son pues de hasta 205 que es peso máximo, vale, entonces vamos a probar suerte a ver qué pasa, no sé si son recientes o no, no he visto ningún excremento, así que vamos a probar suerte a ver qué pasa, así que vamos a probar suerte a ver qué pasa, y bueno, pues vamos a ver, correr, ahí va, espérate a ver que lo tengo ahí delante, ¿es esto? Sí, es este, chicos, es este, vale, le he dado bien, es este el peso máximo, chicos, una pena porque era un 4, y un 4, pues no suele dar diamante, no le he visto la puntuación, pero vamos, no tengo mucha esperanza, vamos a ver, vamos a ver, bueno, a ver, oro, nada, se ha quedado muy lejos, 144, era de peso máximo, pues nada, pues ya está, pues nada, vamos a descubrir esta casa que tenemos aquí, un poco escondida, pero como hemos sacado lo que era el puesto de observación, pues nos la ha mostrado, vale, ahora os la voy a poner, esta zona tiene pinta de ser complicada para cazar, mucha piedra, mucho, mucha roca, cuesta arriba, vale, estamos aquí, en esta zona de acá, toda esta zona, si veis, esto quiere decir que es muy montañosa, vale, por aquí no creo que haya mucha caza, lo que voy a hacer seguramente, me voy a poner una marca aquí, vale, voy a ir para acá, y a lo mejor voy a atacar este lago, que me da buena espina, vale, y sí, luego no sé si acometeré todo esto, desde a lo mejor esta casa que vaya, vale, aquí para acá, y luego todo esto, así que nada, vamos a continuar, chicos. Bien, chicos, fijaros, los cocodrilos que hay aquí, macho, en la playa, el de detrás es un 7 muy difícil, y este es un 3, un 3, no lo había visto nunca, un 3, vamos a ver, a ver, si llegamos al 7 primero, a ver qué tal, a ver, porque yo creo que sí, que sí nos hemos hecho con algunos, ya están flotando ahí, vamos a ir a recogerlo, chicos, pues fijaros que vienen, viene otro más, a ver, por aquí no se ve nada, a ver si nos van a atacar, por aquí viene otro más, y allí hay unos Vantec, wow, ese, qué bueno, vamos a ver, vale, 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 lleva buen tiro, chicos, lleva buen tiro, vamos a coger estos de aquí, a ver si sale flota y nos vuelve otra vez, wow, nos hemos hecho a los 3, puede ser, joder, un triplete de cocodrilos, increíble, un 3, una plata, un oro, muy bueno, y este una hembra, y vamos a seguir, chicos, a ver el otro, pues parece que sí que está, ahí está flotando, así que nada, vamos a por él, chicos, pues aquí lo tenemos, iba para arriba y resulta que ha venido flotando por el agua, pues no me había percatado, vale, una plata, eso es difícil, pues seguimos, chicos, bien, chicos, pues mirad, a ver si estamos certeros con el disparo, ahí le tenemos, peso máximo, 1.100 kilos, un mítico, a ver, si nos podemos situar bien, por donde le colemos, vamos a ver, acá hay otro aquí, un 4, bueno, nos interesa este, aseguramos pulmones, bueno, en la pata delantera le voy a meter, a ver, a ver, bien, 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 le hemos metido bien, chicos, entre la cabeza y la pata delantera es mortal, ahí le tocamos un pulmón, y ahí está nuestro mítico, y nos lo va a dar un horazo, que no veas, cuidado, el otro está por aquí y es peligroso, cuidado, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, vale, uff, habéis visto como atacan, ¿no? wow, le hemos dado, ¿no? no sale ninguna mancha, yo juraría que le he dado, ¿no? ha hecho el gesto, la animación de... a ver, lo vamos a coger, mítico, 990, vale, perfecto, vamos a alejarnos del agua, uff, pues, no sé, menos mal que el perro nos avisa, ah, mírale, sí que le había dado, pues, fijaros, toda esta parte de aquí, toda esta playa, es una auténtica maravilla, ¿eh? una auténtica maravilla para cazar cocodrilos, más que las zonas pantanosas, ah, vertebra torácica, vale, bueno, no da igual, este nos quería atacar, pues nada, chicos, continuamos, bien, bien, chicos, pues llegamos al lago del noroeste, uh, qué ciervo, oh, un ocho mítica, bueno, pues nada, a ver, si hay más ciervos por aquí, es hora de bebida del ciervo, pues nada, vamos a, eh, cuidado que he cogido el 300, y este sí que me gustaría cazarlo bien, siguen llegando ciervos, este muy bonito, eh, para ser un ocho, tiene la cornamenta muy, muy bonita, la tiene diferente, una de legendario, y la otra de mítico, y por eso, por eso es así, vale, perfecto, eh, espero que no se caiga el agua, ¿no? como se caiga el agua, y tenga que esperar aquí, vale, está ahí, venga, pues, vamos a por él, chicos, bien, pues aquí lo tenemos, esa cornamenta, pues seguramente sea de un legendario, un 7 tal, y este, pues uno de mítica, tiene la cornamenta, modificada, os lo veis, muy distinto, esta es la copa de arriba, y este el palo gordo, vale, pues continuamos, chicos, vamos, vale, vale, mirar aquí, a ver, un 4, cuidado que está atento, un 4, a ver, qué puntuación, bueno, 255, es el, es el diamante, chicos, este tiene unas posibilidades enormes de ser diamante, a pesar de ser 4, o también puede ser, un trolaco que no veas, vamos a ver, vale, vale, le tenemos ahí, vamos a ver, porque tenía más margen por arriba que por abajo, para poder ser, un diamante, vamos a verlo, a ver si tenemos suerte, chicos, bueno, guau, es que tiene una cornamenta espectacular, eh, no sé, no sé, además es un pelaje precioso, la verdad, aquí, es el pelaje blanco, creo, es que fijaros, macho, guau, qué burrada de animal, eh, uf, pues no sé, vamos a ver, oro, guau, qué poquito la falta, nos ha dado el límite de abajo, fijaros, madre mía, fijaros, fijaros, guau, qué pena, blanco, lo voy a disecar, de todas maneras, me encanta este pelaje, tan clarito, qué pena, a punto de ser nuestro primer diamante, bueno, pues nada, qué le vamos a hacer, chicos, continuamos, bien, chicos, pues fijaros, vamos aquí de masacre, estamos aquí alrededor de estos lagos, buscando canguros, buscando gamos, alguna cabra que hemos visto, y bueno, pues lanzando a todo lo que podamos, cuanto más matemos ahora al principio del mapa, pues seguramente más pronto se regeneran los animales, y nos irán saliendo las buenas piezas, porque hasta el momento, la verdad, no hemos visto nada, nada, excelente, canguro, chicos, a ver, a ver, nada, eso es una hembra, que volverá luego a pegarnos, ya lo veréis, pues nada, vamos a seguir por aquí, a ver, a ver si vemos algún canguro más, pues nada, chicos, fijaros, que bonito porte, que bonita, que bonita, que bonita, le voy a pegar un tiro con el nuevo rifle, porque la verdad, merece, ahí, que bonita, además es un color, mira, le he mordado bien, evidentemente, va a caer por allí, pues nada, cerca del lago, iremos a por ella, qué bonita, macho, tenía un porte impresionante, vamos a por ella, vamos a por la cabra, oh, y eso que es, blanco, un ciervo como un blanco, tío, un albino, ostras, un albino, como para no verlo, chicos, está espectacular, para pegarle un tiro, a ver, ahí está, lo hemos dejado en el sitio, lo hemos dejado en el sitio, perfecto, guau, un albino, pues nada, la cabra y el albino, vamos a por ellos, fijaos dónde está la cabra, macho, yo buscándola, tío, se me ha caído ahí, y el albino debe estar por aquí, ahora iremos a por él, vamos a coger la cabra, por aquí suele haber también gamos, buenos, vamos a tener cuidado, de algún canguro, veremos, claro, es que bonita, macho, rubio, no sé si será algún pelaje raro, pero es que me encanta esta cabra, qué bonita es, oro por muy poco, pero bueno, venga, continuamos, bien, chicos, ahí tenemos un ciervo común, tengo ahí marcado donde tengo el albino, y me está sonando por aquí un ciervo, míralo, hostia, estoy viendo los cuernos, me cago en la leche, me cago en la leche, voy a coger el rifle, es impresionante los cuernos que tiene ese bicho, ostras, wow, un legendario, creo que es un troll, 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 por la forma de los cuernos, vamos a ir recogiendo animales, voy a coger primero el albino, un legendario, pero no sé, por la forma de los cuernos, no tiene cuernos de, tenía cuernos de mítico, como se veía, mirad, 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 qué bonito se ve, dios, 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 qué bonito, pedazo albino, llevamos varios pelajes, diamantes ninguno, pero pelajes, llevamos ya, varios, venga, lo cogemos, aquí está, corazón, qué cara de felicidad tiene el pobre, vale, disecamos, y venga, vamos a por nuestro legendario, es que los cuernos no son de diamante, no me estoy ilusionando, porque los cuernos eran claras, son impresionantes, pero son de mítico, son gordos y poco ramificados, así que no, como os digo, no me hago ilusiones, mirad, esos son gamos, más gamitos, aquellos son los axis, pues nada, voy a quitar gamos del medio, pues si alguna vez, queremos que nos salga el click one, hay que quitar gamos del medio, a ver dónde están, que les veo un poquito, ahí, les he dado fatal, chicos, nada, 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 muy mal, muy mal, bueno, nada, no hemos estado acertados en el tiro, vamos a ver el ciervo, dónde está, ya está por aquí, vamos a ver, la verdad que esta zona está increíble para, para cazar, bueno, aquí está, vamos a verlo, nada, esto es un trolaco, un trolaco, pero muy majo, guau, mirad que trolaco, voy a quitar esto, no me gusta que salga, vaya, trolaco, chicos, vamos, no va a llegar, no va a llegar ni a 200, 242, o así, a ver, joder, vaya troll, chicos, vaya, vaya, vaya troll, bueno, qué le vamos a hacer, ni lo diseco, con lo de teaguaroa, ya, disecamos demasiados, pero muchísimos, pues nada, voy a ver si veo por aquí una manada de, de canguros, y, casi que lo dejamos, bien, chicos, no os podéis imaginar lo que acabo de ver, a ver, sí, mirad, 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 un 8 mítico, y un 9 legendario, 4, uff, no sé ahora la contabilidad, o sea, la puntuación, pero 500 y pico, sí que me suena que sea el canguro, el diamante, uff, un 9 legendario, chicos, un 9 legendario, no me lo puedo creer, uff, madre mía, el animal nuevo, de aquí, de esta reserva, bueno, hay ciervos y demás, pero bueno, sobre todo, uno de los más esperados, era el canguro, y lo tenemos aquí, el posible diamante, a ver si no nos trolea, como el ciervo de antes, y bueno, y el, no se puede llamar tro, al gamo, al gamo que nos, que hemos cazado, que tenía mucha puntuación, posibilidad de ser diamante, porque era un 4, no era un 5, pero yo sí que habría esperado de ser un diamante, la verdad, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que no se levanten, uy, se están yendo, se están yendo, no me digas que se están yendo, ¿son estos o no? ostras, 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 es que ahora no sé si son estos, ostras, uno blanco, hay uno blanco, chicos, estoy viendo uno blanco, he visto uno blanco, a ver, ahora, ya, estos no son, no, no se han quedado tumbados aquí, no, no, se han ido para allá, son estos, había uno blanco, chicos, a ver, un 6, un 2, un 7, mirad, 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 un leucístico, creo que es, pero bueno, la prioridad, primero, debería de ser, el, el, el legendario, no me, uy, que viene el legendario, viene el legendario para mí, ostras, le tengo que meter un tiro bueno, a ver, 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 ahora se va, no me digas que se va, no, 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 va a venir, va a venir, no, por Dios, no me hagas esto, no me hagas esto, ahora no te vaya, viene, 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 venga, vamos a ver, a ver, espera, uf, qué miedo, ostras, qué situación, tío, vale, vale, le he metido buen tiro, chicos, le he metido buen tiro, a ver, a ver, a ver si veo el otro, el blanco, que el blanco ya casi me da igual como lo que hace, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, a ver, está lejísimos, no sé si le voy a dar, o encima le van protegiendo allí, no puedo, no puedo, a ver, a ver, le he dado, le he vuelto a dar, a ver, nada, sí, 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 se va cayendo la vida, uf, pues ahora iré a por él, a ver, oh, nos ha trolleado, tío, nos ha trolleado, nos ha trolleado por, por tres puntos, guau, otro troll, madre mía, otro troll, chicos, madre mía, otro troll, bueno, pues nada, el odiseco, no, vamos a ver, vamos a ver ese, a ver, sí, sí que le he dado, chicos, sí, bueno, sí que, espérate, a ver, guau, un nuevo legendario, y es troll, no me lo puedo creer, qué mala suerte estoy teniendo, la gente venga a cazar diamantes, y yo venga a cazar troles, tío, madre mía, bueno, voy a ver si veo, este, este blanquito, vale, bien, chicos, pues parece que, estamos a punto de llegar a nuestro, canguro, leucístico, será, no, no, no creo que sea albino, ahí está, ya lo estoy viendo, han salido por aquí, otra vez, todos los, fijaros cuántos hay, la cantidad de siete es que hay, es una barbaridad, me ha chipado un nueve que sale, me sale fake, qué mala suerte, tío, bueno, aquí está nuestro canguro, blanquito, a ver, albino, albino, wow, no era lucístico, era albino, wow, impresionante, vamos a disecarlo, wow, es un albino, madre mía, wow, pues entonces a lo mejor sí que vale, a ver, entonces sí que vale como un, como un diamante a lo mejor, pensé que era un leucístico, que sí que se han visto bastantes, pero es un albino, tío, joder, fijaros, macho, este es el que debe ser leucístico, este de aquí, a ver, ese parece que es más blanco, caros, todos los que hay, y nada, pero hemos cogido el malo, y ya está, no hay que darle vueltas, en fin, bueno, y los gamos estos, nada, no vale ninguno, son todos malísimos, pues nada chicos, lo vamos a dejar, vamos para el otro lado, bien chicos, pues nada, pues seguimos aquí por el sur del mapa, más o menos, por donde se empieza aproximadamente, porque bueno, pues hemos ido a descubrir todo el mapa, un poquito más ágilmente, y ahora, pues lo que pretendemos, pues es disfrutarlo, ¿no? Caza libre, cazar de todo un poco, y entre otras cosas, pues alguna cae, un 5, un 5, media, un 5, media, siento no, no, yo creo que va a ser un trolaco, yo creo que va a ser un trolaco, a ver, además se va en una zona, donde tengo, la tengo trillada de disparos, vamos a ir por aquí, un 5, media, aquí sonaban, cangurros, bueno, como empiecen ya, otro animal fake, macho, madre mía, que de trolls, vamos, 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 vamos a ir, vamos para allá chicos, a ver si lo vemos, bien chicos, estoy ya yendo despacito, ¿vale? para ver si, mirar, por aquí hay cabras, sí, tienen que estar por aquí chicos, estoy yendo despacito, mírale ahí, creo que, no, este no era, era el clarito este, era el clarito este, seguro, mira, 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 hombre, vamos a ver, tiene los cuernos, como suelen tenerlo, en teaguaroa, las cabras diamantes, lo que pasa que es que la cabra, pues es como el reno, el calibú, es un animal que es muy troll, es muy complicado acertarlo, ¿vale? wow, fijaros, hombre, las tiene muy abiertas, como debe de ser, viajando, ¿y a dónde puede ir ahora? vamos a seguirle, vamos a seguir detrás de él, bien chicos, pues creo que es nuestra oportunidad, porque viene para acá ya, ¿vale? cogemos el nuevo rifle, y vamos a ver, si tenemos buena suerte, vale, dos disparos, vale, venga, venga, bájale, vale, 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 le hemos dado bien, le hemos dado bien, le hemos dado bien, le hemos dado bien, lo que pasa que le baja muy despacito la vida, pues porque, es un rifle no muy potente, pero la verdad que es súper exacto, otra de las cosas que me está encantando es este rifle, ¿vale? yo era un fiel partidario, aunque son rifles diferentes, ¿no? del 2-4-3, en la gama de, en la horquilla del 2 al 4, 2 al 5, pues como el 2-4-3 no había, no tenía parangón, y este siendo un pelitín menos potente, la verdad me está encantando, me está encantando, tengo olvidado el 2-4-3 en esta reserva, ahora mismo, a ver el resto, vale, vale, ahí le tenemos, ¡guau, Dios! espero que no sea otro troll, como sea otro troll, ya no sé, me voy a volver loco, solo saco troll en esta reserva, vamos a ver, es lo que digo, los, la cornamenta, ahí va, espera, la cornamenta, ahora se la veo pequeña, macho, joder, de verdad que es tremendo, no sé, no sé, tío, a ver, diamante, diamante por poquito, pero diamante, vamos a disecar, el primer diamante de la reserva, una cabra, que ya tenemos bastante, de teaguaroa, pero bueno, es un diamante, perfecto, rubio, además un pelaje, bonito, carito, pues, genial chicos, genial, super mega contento, pues nada, lo vamos a dejar por aquí, con nuestro primer diamante, y ya os digo, super contento, así que nada, nos vamos a despedir, seguiré subiendo vídeos al canal, me despido de todos vosotros, y hasta la próxima, adiós, adiós.